Hola a todos, soy Susi, bienvenidos a mi canal. En este vídeo os voy a explicar el movimiento rectilíneo uniforme, sus fórmulas y vamos a practicarlo con problemas. Así que vamos a ello. Movimiento rectilíneo uniforme, ¿vale? Aquí tenéis su abreviatura, M-R-U, la letra inicial de cada palabra, ¿vale? ¿Qué es? Pues muy fácil, ya no lo dice la palabra. Vamos a fijarnos. Es un movimiento rectilíneo, su trayectoria es recta y uniforme, ¿a qué se refiere? A la velocidad, ¿vale? Es una velocidad constante uniforme, no varía, ¿vale? Entonces, cada vez que tenga un movimiento en el cual voy en línea recta, en ningún momento hago curva y en ese momento voy a velocidad constante, estoy teniendo un movimiento rectilíneo uniforme, ¿vale? Así que, ¿veis? Mucho más fácil de lo que pensamos, ¿verdad? Vale, la ecuación en la que nos vamos a basar, la fórmula en la que nos vamos a basar es esta, la fórmula del espacio, ¿vale? Se suele tratar como X, el espacio, pero a veces como el espacio en estos tipos de movimientos coincide con la distancia, también lo sustituyen con la E o con la D, en algunos casos he visto, ¿vale? Pero es lo mismo. ¿Qué es esta X? Esta X, como os acabo de decir, es el espacio, ¿vale? Aquí, X sub 0 es el espacio inicial, ¿vale? En todo movimiento yo tengo un espacio inicial en el que estoy, pues ese es. Normalmente, en la mayoría de los problemas, el espacio inicial es como parto de 0, ¿vale? Pues es 0. Entonces no nos va a dar ningún problema. Prácticamente en todos los problemas se va a anular. Ya veremos. Y la X esta, entonces, es el espacio final al que llego. Imaginaos, os dicen, salgo de mi casa y he recorrido 20 metros, ¿vale? Pues mi destino final, ¿cuál sería el espacio final, vale? Pues 20 metros, porque si he recorrido de 0 y pasaba a 20, ¿vale? Entender esta diferencia. Muchas veces aquí también nos ponen X sub F para indicar, expresar todavía más la F de final, ¿vale? Pero no es necesario. Y luego tenemos aquí la V, que la V es de velocidad, y la T, que es del tiempo, ¿vale? Aquí tengo estas dos fórmulas, que muchas veces cuando os ponéis a estudiar las fórmulas de los movimientos, cuando ya tenéis todos los movimientos rectilíneos, que son como muchas fórmulas, os ponéis nerviosos. No, ahí no me entran tantas fórmulas. Si sabéis despejar, lo tenéis fácil, porque con saberos, en este caso, en el movimiento rectilíneo uniforme, esta fórmula, estas dos las sacamos despejando y ya está, ¿vale? Entonces, esta V sale de despejar, ¿vale? Dejo aquí la V, paso este restando, ¿veis? Y este pasa dividiendo, ya lo tengo. Velocidad igual a el espacio final menos el inicial, ¿qué es esto? Es la distancia que recorro, ¿vale? Esto también lo vais a ver como D, o como incremento de X. Incremento de X porque sabéis que el incremento este significa la diferencia del final con el inicial siempre. Un incremento, cuando trabajáis en física y química, veáis los incrementos, los triangulitos este, quiere decir, el incremento de lo que sea aquí, en este caso de la X, es X final menos X inicial, ¿vale? El incremento de la velocidad es velocidad final menos velocidad inicial. Siempre los incrementos son la final menos la inicial. Así que esto lo podéis ver, esta resta la podéis ver como distancia, como espacio, porque aquí la distancia es igual a la de espacio, o como incremento de X, es lo mismo, ¿vale? Partido de T, del tiempo. Pero también el tiempo lo puedo sacar, despejando el tiempo, lo mismo que hemos hecho, ¿vale? Y si despejo el tiempo, ¿veis? Aquí paso restando y la V pasa dividiendo. Ya lo tengo, ¿vale? Así que estas son nuestras tres fórmulas que nos debemos aprender, pero que ya veis que si sabéis despejar, en realidad solo me tengo que aprender una. Y aquí he expuesto este triangulito, porque este triangulito muchas veces es como un truco que a lo mejor os puede ayudar, ¿vale? Me aprendo el triangulito con la D, la V y la T, y si tengo que hallar la distancia, es decir, si tengo que hallar la X, todo esto también teniendo en cuenta eso, que la distancia si tengo X inicial y X final es la diferencia de ellas, ¿vale? Pues si tengo que hallar la distancia recorrida, tapo la distancia y V está aquí en el mismo nivel de T, pues esto se daría como que está multiplicando V por T, ¿vale? La distancia, ¿veis? Teniendo en cuenta que esto lo hemos pasado aquí restando, ¿vale? Porque la distancia es X menos X sub cero, sería V por T. La velocidad, si yo tapo la velocidad, D y T, uno está arriba y otro está abajo, veamos esto como una fracción, distancia partido de tiempo. Hemos dicho que la distancia es lo mismo que la resta, ¿veis? Aquí, perdón. La distancia, resto esto menos esto, es decir, es lo mismo que ponen aquí distancia a partir de tiempo. Y la T, tapemos la T y veamos esta D y esta V como una fracción, ¿vale? D partido de V, distancia partido de V. La distancia hemos dicho que es lo mismo que X menos X sub cero, ¿veis? Otra manera también que nos facilita para aprendernos la fórmula, ¿vale? Así que, no os agobéis, ¿vale? Que cuando empezáis a dar cinemática os volvéis como muy locos, ¿vale? Más que locos, os ponéis muy nerviosos porque es verdad que son como muchas letras de golpe, muchas fórmulas, ¡ay, me agobio, me agobio! Y eso me bloquea, ¿vale? Así que no os bloqueéis. Si el bloqueo es ese, no os bloqueéis porque es más sencillo. Así que ahora que ya hemos comprendido cómo de una fórmula tenemos las demás, vamos a ver en los problemas cómo poner en práctica esta fórmula. Leamos primero el problema detenidamente. Un coche se mueve por una carretera recta, dato importante, durante cinco horas con una velocidad constante, CTE, cuando veáis CTE, la abreviatura de constante, ¿vale? de 60 km hora. Calcula, apartado A. Vamos a hacer el primer apartado. La distancia que recorre, ¿vale? Primero tengo que saber la distancia. La distancia de mi fórmula sería, estamos hablando del espacio, la distancia es la X, ¿vale? Entonces, la distancia que recorre, es decir, a qué punto final ha llegado, me está preguntando la X. Pero ya está, tengo que hallar directamente esta fórmula. La X, ¿vale? ¿Cuál es el valor de X sub 0? Es decir, ¿en qué punto estaba al principio? Es 0. En el origen, ¿vale? No te dice, porque aquí cuando cambia, cuando nos dicen, ha recorrido, ese coche ya ha recorrido 50 metros. Ese es su punto inicial ahora. ¿Cuánto recorre a partir de ahí? Pues ahí ya cambia, ¿veis? Aquí ya no es 0. ¿Vale? Pero si mi punto inicial es el origen del trayecto, es 0. Más. Velocidad, 60 kilómetros hora. Por el tiempo, 5 horas. Ya lo tengo. Esto es 0, no me afecta, pues ya me quedo solo con esta parte. Velocidad por tiempo, ¿vale? Distancia, recordad, en el triangulito, distancia, velocidad y tiempo. Hemos dicho que tapamos la distancia, es velocidad por tiempo. ¿Vale? 60 por 5, 300. Ah, las unidades, que no os lo he dicho. Como aquí es kilómetros horas y aquí son horas, no tengo que hacer ningún cambio. ¿Vale? El tiempo está en la misma unidad. Entonces, me afecta, lo cambio, me queda de unidad, 300 kilómetros. ¿Vale? Lo importante de las unidades es, que las unidades que indican lo mismo, en este caso las del tiempo, estén en la misma. ¿Vale? Entonces, luego me saldrá kilómetros si hablo de distancia. Me da igual, que si esto está en metros por segundo, y aquí me da horas, tengo que cambiarlo. O las horas a segundos, o en metros por segundos, a kilómetros hora. ¿Vale? Pero no puedo dejar las unidades que se refieren a lo mismo, en diferente unidad de medida. ¿Vale? Importante. No estáis obligados a poner esto en metros por segundo. Lo que estáis obligados simplemente es, cuando tratemos la misma magnitud, que esté en la misma unidad de medida. Aquí la magnitud del tiempo, que esté en la misma unidad de medida. ¿Está en la misma unidad de medida? No tengo que hacer nada. ¿Vale? Pues ya lo tengo. ¿Distancia que ha recorrido durante esas 5 horas, yendo a 60 kilómetros hora? 300 kilómetros. ¿Vale? Apartado B. Velocidad con que debería haberse movido para recorrer la misma distancia en 3 horas. Hemos calculado antes que esa distancia era 300 kilómetros. ¿Vale? Es a lo que se refiere. La misma distancia que ha recorrido, pero ahora cambia el tiempo. En vez de ser 3 horas, 5 horas. Y lo que me están preguntando es la velocidad que tendría, a qué velocidad tendría que ir para que se redujera el tiempo. ¿Vale? Para que en vez de tardar 5 horas. Oye, vamos a ir un poco más rápido. Ya os estoy diciendo que tiene que salir más velocidad. Vamos a ir un poco más rápido para que tardemos menos. ¿Vale? A ver qué hacemos. Pues bien, como me están preguntando la velocidad, despejaría de aquí la velocidad. ¿Vale? Despejo como hemos dicho antes. Y me queda aquí la distancia, que como hemos dicho, es lo mismo que si hubiéramos puesto x menos x sub 0 partido del tiempo. ¿Vale? El triangulito. Vuelvo a hacer el triangulito aquí si queréis. Distancia, velocidad y tiempo. La distancia, perdón, la velocidad, lo tapo, la fracción de distancia partido del tiempo, la división de distancia entre el tiempo. ¿Vale? Ya lo tengo. Además, la distancia, ya sabemos, como os he dicho antes, que es lo mismo que la resta del espacio inicial con el, perdón, del final con el inicial. ¿Vale? Ya sabemos la distancia que habíamos recorrido, 300 kilómetros. Sabemos el tiempo, ¿qué tiempo nos da ahora? Ahora nos ha cambiado las condiciones, nos está requiriendo que ahora lo que queremos son 3 horas. Pues ya lo tenemos. ¿300 entre 3? ¿100? ¿En qué unidad se da la velocidad? velocidad. En este caso, kilómetros, hora, ¿vale? Si quiero hacer un viaje de 300 kilómetros en 3 horas, tengo que ir a una velocidad constante de 100 kilómetros hora. En este problema nos dice, un coche inicia un viaje de 495 kilómetros a las 8 y media Con una velocidad media de 90 kilómetros hora ¿A qué hora llegará a su destino? O sea, nos está preguntando, esta es nuestra pregunta, ¿a qué hora llegará? Entonces, vamos a ver qué datos tenemos Salida a las 8.30, ¿no? Luego aquí me dice que hace un viaje de 495 kilómetros, ¿vale? O sea, que sabemos que si el punto inicial es 0, la x final es 495 kilómetros Porque el punto de destino está a 495 Si hago esta resta, me sale 495 porque resto 495 menos 0 Que es lo mismo que la distancia, ¿vale? O sea, que D es 495, la distancia que va a recorrer Espacio recorrido Y además me dice que la velocidad media mantenida en ese viaje 900 kilómetros hora Con todo ello me pregunta el tiempo, ¿vale? Importante Pues bien, si me preguntan el tiempo Opción 1 Despejo de aquí el tiempo Opción 2, hago el tranquilito Distancia, velocidad, tiempo Tapo el tiempo Y resulta que el tiempo es la división de este con este Pues ya lo tengo Tiempo es igual a distancia partido de velocidad Distancia, ¿qué teníamos? 495 kilómetros Velocidad 90 kilómetros hora Además, ¿veis? Kilómetro con kilómetro No tenemos que hacer ningún cambio Se nos va, se nos va 495 entre 90 5,5 ¿Qué? Horas 5,5 Horas Va a tardar en hacer el viaje Pero a mí me preguntan ¿Cuántas horas va a tardar? No, me están preguntando ¿A qué hora llega? Pero para eso tengo este dato Si va a tardar 5,5 horas Si yo a las 8 y media Le sumo 5 horas y media Más 5 horas Y 30 minutos ¿Vale? ¿Qué tengo? Los 30 minutos con los 30 minutos Me dan una hora más Esa hora que tengo 8 Y 5 13 Más una A las 14 Horas Será la hora De Llegada De este coche Que ha empezado su viaje a esa hora Con esa velocidad Y ese recorrido ¿Vale? Así que veis Este triangulito Pues muchas veces Es como una gran ayuda ¿Vale? Sobre todo además Los que tengáis miedo A los despejes Y esto importante La distancia Reconocer Como he explicado antes Que viene de restar esto ¿Vale? Al final Si yo este La x esta Estaba sumando ¿Verdad? Aquí la paso restando ¿Verdad? Pues veis La d La distancia Esto es la distancia La resta El incremento De la x Es la distancia Distancia Es velocidad Por tiempo ¿Vale? Tapo Distancia Tengo velocidad Por tiempo Para que os habituéis A cuando veáis Diferentes letras Porque dices Ay en este libro Me parece esto No es lo que estás explicando O mi profesor De primero O sea de segundo Me explicó esto Pero el tercero Me explicó Es lo mismo ¿Vale? Con diferentes letras Pero en el fondo Que entendáis Lo que es Y os va a dar igual Con qué letras Lo expresen Así que ánimo Espero que este Triangulito Os facilite la vida Seguro que sí Y practicad mucho Que al final Estos problemas Se coge agilidad Practicando Y hasta aquí El vídeo de hoy Si te ha gustado el vídeo Dale a me gusta Y compártelo Suscríbete a este canal Y sígueme en mis redes sociales Si quieres estar al tanto De nuevos vídeos Y ejercicios Que tengas un buen día Y nos vemos En el próximo vídeo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!